Por unos días dejan sus aparejos y entran en un aula. Las mariscadoras de Cambados y aquellos que optan a un carné de marisqueo están recibiendo un curso de turismo del mar, una iniciativa de la cofradía y el concello que tiene como fin agradar al turista. Disfrutan del conjunto histórico, pero al mismo tiempo, pues unas mariscadoras profesionales del mar, les enseñan la zona donde ellas extraen el marisco, pues estamos además también potenciando nuestros productos. Algunas están aprendiendo a desenvolverse en el complicado mundo de la informática. Auxudar, auxude a Chile, aunque sea un poquillo, pero por lo menos introducirte un poco en lo que es un mundo de ordenadores. Por lo menos no quedarse atrás, porque prácticamente todo es a base de ordenadores. Y otras se inician en la lengua de Shakespeare, con algunas dificultades, pero con las metas muy claras. A veces no entendemos nada. Cuatro palabras que vas entendiendo y vas sacando preguntas. Siendo con los turistas, alguna excursión y todo eso, pues de cara a eso. En total, 48 mujeres y dos hombres de Cambados están recibiendo estos cursos. El inglés y las nuevas tecnologías harán que estos profesionales del mar cumplan los objetivos, potenciar el turismo de la zona y dignificar su trabajo. No es la primera vez que se realiza un curso así. El concello desarrolló hace años un proyecto que dio muy buenos frutos. Crearon una asociación que es Guimatur y a lo largo del año tiene muchísima actividad. Tal ha sido la demanda que ya están pensando en organizar de nuevo estos talleres.